¡One Punch! Comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Akasa Cipher que nos dice Hola Pokedramis, preguntas son Número 1, ¿el líder de la aldea ninja será más fuerte que Garou Cósmico? Y bueno, excelente pregunta. Como todos sabemos hasta el momento, el villano más poderoso al que se ha enfrentado Saitama es el mismísimo Garou Cósmico. Por lo que al avanzar la historia nos preguntamos si realmente el líder de la aldea ninja podrá ser un reto más grande para el calvo. Y bueno, honestamente no estoy muy seguro. Si nos basáramos en el webcomic, realmente el líder ninja no aporta prácticamente nada y es derrotado en un instante. Aunque por lo que estamos viendo actualmente en el manga, parece ser que se ha despegado completamente de la historia del webcomic. Así que yo no lo tomaría tanto como referencia. Por otro lado, comparando un poco las habilidades de ambos personajes, de un principio hay que reconocer que ambos adversarios van a ser portadores del poder de Dios. Tanto Garou Cósmico como líder ninja, aunque pareciera ser que ambos con habilidades diferentes. Ya que eso sí, lo que hizo que Garou Cósmico se elevara a niveles tan grandes es que podía copiar a sus oponentes. Y es por eso que al copiar el rendimiento de Saitama, este pudo irse comparando a él poco a poco. Aunque a final de cuentas el crecimiento de Saitama fue tan grande que Garou Cósmico no pudo igualarlo. De cualquier forma, el líder ninja necesitaría una habilidad similar a esta para llegar a equipararse a Saitama. Pero por lo que hemos visto, al parecer podría tener esta cualidad. Ya que como vimos tiene la capacidad de absorber sangre y aunque no está resuelto todo esto, podemos decir que obtiene el poder de aquellos a los que absorbe. Algo bastante similar a lo que fue Majin Buu. Por lo que tomando esto en cuenta, el potencial del líder ninja sí es bastante grande. Aunque obviamente surge la pregunta a quién podría absorber para poder igualar a Saitama. Y bueno, creo que la respuesta está clara, al propio Saitama. Creo que una de las teorías que rápidamente se me vino a la mente y al fandom también es que Void del Vacío logra absorber algo de la sangre de Saitama. Es decir que en primera instancia, él sea el primero en causarle daño y posteriormente absorba su sangre. Sin duda alguna, esto haría que Void del Vacío aumente a niveles estratosféricos. Y muy posiblemente sí logre compararse o superar incluso a Garou Cósmico. La verdad es que el potencial está latente y vamos a ver qué es lo que deciden hacer Murata y Wan con este personaje. Aunque también podrían resolverlo tan fácil como en el webcomic, ya veremos. Y bueno, por otro lado, la segunda pregunta de Akaza nos dice. ¿Crees que los compañeros de Blast aparecerán para ayudar a detener al líder de la aldea ninja? Y bueno, esta teoría es muy interesante, ya que independientemente de que mencionemos a Saitama, sabemos que esta pelea es principalmente de Blast. Debido a que el líder ninja parecía ser uno de sus antiguos compañeros. Así que tiene mucho sentido que la batalla principal o la rivalidad principal entre estos sea entre el líder ninja y Blast. Y tal vez también sus compañeros de equipo, que de alguna u otra manera podrían conocer al líder ninja en el pasado. Pero bueno, justo como comenté anteriormente, el poder de Void del Vacío podría ir aumentando conforme absorba a más personajes. Así que si en primera instancia va a tener la oportunidad de herir a Saitama, necesita mucho poder para hacerlo. Y directamente, una de las más grandes posibilidades es que pueda consumir la sangre de los compañeros de Blast. Ya que obviamente estamos hablando de personajes extremadamente poderosos. Probablemente de los más poderosos que hay en One Punch Man, solo por debajo de Saitama. Así que sin duda, si Void del Vacío puede consumir parte de la sangre de estos personajes, podría aumentar su poder de manera desmedida. Así que serían un buen power-up para Void del Vacío y que este pueda rivalizar con Saitama. Pero bueno, continuando con la segunda pregunta, pasamos con Vengador Roald y nos dice... Pregunta Pokedra, ¿Crees que dentro de los líderes de la misteriosa organización Tsukuyomi haya algún otro avatar de Dios? Ya que pienso que así debería ser, dado su interés por el control de Saikos. Quien de igual manera recibió algo del poder de Dios, ¿no es así? Saludos. Y bueno, simplemente les voy a decir que yo veía más posibilidades de que Tsukuyomi estuviera conectada a Dios que la propia Aldea Ninja. Pero como vimos, básicamente la Aldea Ninja es una especie de fábrica de portadores de Dios. Así que la conexión es inmensa. De cualquier forma, hay que recordar que Tsukuyomi se traduce como el Dios de la Luna. Por lo que sí o sí va a haber cierta conexión con Dios. Es posible que debido a que la Aldea Ninja era la fábrica de portadores, Tsukuyomi tenga otro propósito. Como abrir la brecha hacia la otra dimensión o algo por el estilo. De cualquier forma, yo creo que sí o sí, el líder de este grupo o incluso otros miembros podrían llegar a ser portadores de Dios. Ya que sí creo que la trama se va a conectar mucho con este misterioso ser. Y bueno, pasando con la tercera pregunta de Jorge Bengochea nos dice... Hola Pokedra papá, saludos desde Argentina, muchos saludos. Número 1, Pokedra, ¿crees que Flash y Flash y Sonic le puedan hacer pelea a Void del Vacío o el villano los apalizará a los dos? Y bueno, creo que para hacer una buena presentación de villano tiene que apalear a ambos. Yo creo que sí los va a superar sin mucho problema. E incluso los puede dejar al borde de la muerte. Tal vez llegue a consumir su sangre o parte de ella para que así absorba sus poderes. Y antes de que ponga punto final, probablemente ya Blast y Saitama aparezcan en el campo de batalla. Pero a mi parecer, para presentar correctamente a Void del Vacío, este tiene que acabar con ambos ninjas. Sobre todo con Flash y Flash, que ya se demostró que era el ninja más poderoso. Así que el líder ninja tiene que arrebatarle ese trono. Y bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿crees que Saitama y Blast lleguen justo a tiempo o pase lo que pasó en la otra línea temporal? ¿Y Flash y Flash muera, Sonic o ambos? Y bueno, esta pregunta es bastante interesante. Pero personalmente, dudo mucho que vayan a hacer otra vez lo de la muerte. Además de que si muere Sonic o Flash y Flash, no sé si le importe mucho a Saitama como para arriesgar todo y regresar el tiempo. Creo que eso no va a volver a ocurrir. De cualquier manera, creo que sí podría haber algunos sustos con respecto a la posible muerte de uno de los dos ninjas. Aunque a final de cuentas, a pesar de lo herido que terminen, yo creo que ninguno de los dos va a morir. Aunque sí podrían perder grandes cantidades de sangre como lo comenté, ya que creo que Void sí absorberá su poder. Y bueno, la tercera pregunta nos dice, ¿crees que de alguna forma Void del Vacío copie las técnicas, fuerzas o capacidades de Saitama de alguna forma? ¿Cómo crees que lo hará? Gracias. Y bueno, justamente esto es lo que comentamos antes. Yo creo que mediante la sangre de Saitama, aquí el mayor problema es obtener esa sangre. Obviamente, podremos hacerlo de una manera épica en la que Void del Vacío reúna suficiente poder como para rasgar a Saitama y al menos obtener una gota de su sangre. O por otro lado, también podrían tomar el aspecto cómico de que Saitama se hallera a sí mismo. O por alguna razón, llegue a sangrar de la nariz y Void del Vacío aproveche la oportunidad para robar su sangre. De cualquier forma, yo creo que sí va a obtener esta sangre y se va a volver extremadamente poderoso. Pero bueno, continuamos ahora con la cuarta pregunta que es de Inoue Kurosaki y nos dice, ¿Pokedra? En caso de que veamos en la historia del webcomic a la líder Webigasa perder el control de sí y comenzar a matar civiles y a destruir ciudades como lo hacen otros neohéroes, ¿qué héroe de la asociación te gustaría que la enfrentaste para poder detenerla? Yo en lo particular pienso en tres opciones, Flash y Flash, Fubuki o la misma Tatsumaki, saludos. Y bueno, si me lo preguntas a mí, el versus ideal sería contra Tatsumaki. El único problema sería la lógica de todo esto, ya que hay que recordar que en principio de arco se sacó a Tatsumaki de la trama para que no interviniera, así que dudo mucho que ella sea la que detenga a Webigasa. Por otro lado, Flash y Flash se encuentra en situaciones similares, es decir, él está fuera en este momento, así que dudo mucho que llegue a intervenir en el arco, por lo que la opción más viable de las que mencionas sería Fubuki, aunque tampoco estoy muy segura de que ella tenga el potencial para hacerlo, pero de una u otra forma tendría que intentarlo. Hay que recordar que Webigasa tiene poder psíquico, pero además también transformación cyborg y no sé cuántas modificaciones, así que no sería un adversario fácil de derrotar. Obviamente también habría otros personajes o clase S que podrían tomar protagonismo, hay que recordar que por ejemplo Atomic Samurai todavía no aparece y creo que nos podría demostrar su power-up, Silver Fang también llegará en cualquier momento, así que hay varias opciones. Aunque analizando un poco las cosas, probablemente Sweet Mask podría ser el mejor adversario, ya que hay que recordar que Webigasa y Sweet Mask tienen cierta interacción, y la razón por la que Webigasa se transformó en héroe fue por Sweet Mask, así que creo que un encuentro entre ambos podría ser importante. A pesar de que Sweet Mask ya está peleando contra los Idols, creo que no son rivales suficientes para el potencial de Sweet Mask, así que tal vez él sea de los pocos que pueda enfrentar y derrotar a Webigasa, creo que ese es el versus ideal. Pero bueno, pasando ahora con la quinta pregunta, Jesús Alberto nos dice, Hola Pokedra, mi pregunta es la siguiente, ¿Crees que Boros Cyborg en algún punto del webcomic luche contra alguno de los héroes clase S? Espero que sí. Creo que uno de los sueños húmedos más grandes de todo el fandom es que Boros llegara a enfrentarse con la clase S. No sé cuántos videos he visto con preguntas de qué hubiera pasado si Boros enfrentaba a la clase S y cuántos podrían hacerle frente y demás. Creo que esta es la oportunidad para que veamos algo por el estilo. Obviamente el poder de Boros es extremadamente elevado, así que sería prácticamente una masacre, y solo pocos personajes podrían hacerle frente. Entre ellos, obviamente Tatsumaki, tal vez Flash y Flash con alguna potenciación, aunque acabo de mencionar que tal vez no aparezcan. Y de ahí en fuera, claramente King podría derrotarlo de un solo golpe, pero tampoco creo que intervenga. En este momento, la aparición de Blast sería espectacular. Imagínense un Blast contra Boros Cyborg. Sería una absoluta barbaridad. Y ayudaría a demostrar el verdadero poder de la clase S. Creo que este es el arco para Blast. Y vamos a ver si finalmente aparece en el webcomic. Y bueno, precisamente hablando del deseo de los fans, creo que otra pelea que no podemos olvidar es la de Boros contra Garou. Y creo que en este escenario podría darse finalmente. Obviamente, las condiciones serían un tanto problemáticas, ya que como mencioné, tal vez Boros Cyborg se encuentre en su Prime, el más poderoso que hayamos visto. Mientras que el nivel actual de Garou, a pesar de que es bastante alto, no sé si esté al nivel de Garou monstruo. Pero de cualquier forma, creo que esta pelea sería puro cine para los fans. Honestamente, sería uno de los encuentros que más ganas tendría para ver. Pero ya veremos qué es lo que sucede. De cualquier manera, tengo mucha fe en lo que Wan quiere hacer con Boros Cyborg. Y bueno, pasamos ahora con la sexta pregunta de Fenix, el guerrero inmortal, y nos dice, Pregunta, ¿Crees que en algún momento, ya sea en la historia del webcomic o en el manga, cuando Genos esté a punto de completar su venganza, en caso de haber un culpable, este sería detenido por Saitama, y en lugar de que el sensei calvo le dé un discurso para hacer conciencia a su discípulo Cyborg, esto genere un combate entre ambos, donde Genos se empeñe a fondo, e incluso queriendo asesinar a Saitama, por entrometerse en sus deseos de venganza. Saludos. Y bueno, creo que una de las tramas más interesantes que se han mostrado recientemente en el webcomic, es esta situación con Genos, es decir, el rechazo que está sintiendo por Saitama, ya que al parecer se está percatando de que Saitama nunca fue un verdadero sensei para él, y que realmente siempre lo hizo perder el tiempo, o al menos esa es la perspectiva de Genos. Pero a mi parecer, lo importante de Saitama es que siempre le estuvo recordando su humanidad, es decir, Genos es prácticamente una máquina en este punto, pero de cualquier forma, gracias a Saitama, él seguía recordando cosas cotidianas de la vida, y creo que esa fue la principal enseñanza de Saitama, y me encantaría ver lo que tú comentas, es decir, un Saitama intentando evitar que su discípulo se vea consumido por la venganza total. Creo que sería un versus totalmente doloroso, pero espectacular. Obviamente ver a Genos peleando con todo lo que tiene, y tal vez incluso hacerle daño a Saitama, pero Saitama de igual forma podría imponerse a su discípulo, y darle esa enseñanza final. Creo que esta trama podría terminar de maneras muy interesantes, pero vamos a ver cómo lo maneja Juan. De cualquier manera, me está encantando el desarrollo que se le está dando a Genos en este punto. Y bueno, ahora sí pasamos con la séptima pregunta, que es de Omitsu Delgado, y nos dice, saludos. ¿Crees que Boros sea más poderoso que en su primera aparición? Y bueno, muchos tienen esta pregunta, ya que algunos dicen que simplemente lo que está haciendo Bofoi, es una especie de reanimación, para recuperar al antiguo Boros. Pero particularmente, yo pienso que no será así, ya que pienso que Boros tendría que ser mucho más poderoso, debido a que hemos visto la reanimación con otros personajes, como los líderes de Neo, y al momento de regresar, todos reciben la transformación Cyborg, por lo que creo que en el Boros sería un caso similar, y sabemos que esta transformación, hace que el Cyborg se vuelva mucho más fuerte a su forma original, por lo que creo que Boros va a aumentar su poder sin lugar a dudas. Por otro lado, también Omitsu nos dice, ¿Crees que si tuviera un combate, alcanzaría una nueva forma? Y bueno, yo creo que es bastante factible, a mi parecer, es posible que gracias a la modificación Cyborg, ahora el cuerpo de Boros pueda soportar sin ningún problema su forma Meteoro, por lo que directamente, gracias al control de esta forma, tal vez Boros pueda acceder a un nuevo nivel, creo que sería una posibilidad extremadamente interesante. También Omitsu nos dice, ¿Qué tan poderoso crees que volverá? Y bueno, como ya mencioné, creo que la forma Meteoro en este caso, será su forma base, así que será brutalmente poderoso, y con un nuevo nivel, podría equipararse incluso, a los niveles de Garou cósmico que vimos en el manga, por lo que se podría desatar una batalla sin límites. Pero bueno, también otra pregunta nos dice, ¿Crees que recupere la conciencia? Y esto es otro de los conflictos principales, ya que independientemente de que pueda aumentar su poder, gracias a su transformación en Cyborg, directamente, en principio estaría bajo el control de Bofoi, y a mi parecer creo que así va a ser como dije en un principio, tal vez el control va a ser absoluto de Bofoi, pero una vez que Boros llegue a encontrarse con Saitama, creo que sus memorias regresarían de golpe, sabiendo que tiene que rivalizar con él una vez más, por lo que en ese momento, tal vez veríamos el regreso del Boros original. De esta manera también nos dice, ¿Será que se unirá Saitama en lugar de buscar una revancha, o se unirán y peleen más tarde? Y bueno, dependiendo si haya un rival que sea digno de ellos, pero la verdad es que como no veo a alguien tan poderoso como Boros en este momento, yo creo que el verso tendría que ser Saitama contra Boros, al menos de que Bofoi tenga algún plan secreto final con muchísimo poder, pero honestamente creo que Boros es su plan secreto final, entonces de principio no veo a Boros aliándose con los héroes por alguna razón, tal vez en un futuro para enfrentar a Dios, si es que Boros queda con vida, podría llegar a ser, y si es que Saitama le demuestra una vez más que es superior a él, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. De cualquier forma, Omitsu nos dice, gracias, sé que son muchas preguntas. La verdad es que sí, pero como todas van relacionadas a Boros, me encantaron las preguntas. Y bueno, ahora pasamos con Luis X que nos dice, hola Pokedra, ¿crees que Bofoi planea usar a Boros como recipiente para Dios al ya no tener voluntad? Y bueno, esta es una pregunta muy interesante, aunque particularmente yo creo que hasta el momento no hay nada que nos indique que Bofoi esté del lado de Dios. A mi parecer, incluso podría ser que en su retorcido mundo, lo que está haciendo Bofoi es realmente para salvar a la humanidad y tratar de enfrentar a Dios, ya que uno de los argumentos que más me llamó la atención sobre la implementación de los neotrajes, es que de acuerdo a cómo avanzaban las amenazas en el mundo, la humanidad no podría sobrevivir si no evolucionaba, por lo que la idea de Bofoi era construir estos trajes para toda la humanidad, y que así la humanidad fuera suficientemente poderosa como para enfrentar a las amenazas que estaban por venir, y honestamente esto me pareció bastante lógico. Obviamente el problema era que no todos iban a aceptar esta nueva realidad, y Bofoi quería implementarlo lo antes posible para poder enfrentar a Dios en caso de que haga aparición. Además de que el hecho de reunir tanto poder y querer acabar con la asociación de héroes, era simplemente porque ellos no permitirían quitar el libre albedrío a la humanidad. Muchos héroes obviamente se iban a oponer a esta idea de Bofoi, que para él probablemente es la mejor idea para salvarlos a todos. A mi parecer podría ser algo como el caso de Ultron, es decir, él está dispuesto a sacrificar a algunos humanos por el bien mayor, y creo que esa sería la ideología, pero honestamente no creo que Bofoi esté conectado a Dios, al menos esa es mi suposición. Y bueno ahora pasamos con la última pregunta que nos dice, Hola Pokedra, ¿crees que la pelea de Saitama y Blast contra el líder de la aldea ninja, sea igual de catastrófica o impresionante que la de Saitama contra Garou Cósmico? Y bueno la verdad es que no estoy tan seguro, pero tomando en cuenta la teoría que me mencioné antes, donde el líder ninja absorbe la sangre de Saitama y adquiere gran parte de sus capacidades, pues es bastante probable que si veamos una pelea de situaciones colosales. Tal vez con la inclusión de Blast, esta pelea podría desarrollarse en otra dimensión para así evitar el daño, obviamente en este caso Saitama no tendría la cólera que tenía contra Garou Cósmico, ya que en ese momento Saitama ni siquiera se preocupó por el planeta, pero tal vez en esta ocasión gracias a Blast y que Saitama estará más tranquilo, pues si puedan llevar la batalla a otra dimensión o a algún lugar donde no causen tantos daños. De cualquier forma creo que hay muchísimo potencial para hacer una batalla realmente titánica, y parece que Murata y Wan están tomando un camino completamente diferente a lo que vimos antes, así que creo que hay mucho potencial en todo esto. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Fabiano Osorio, Yami Tolosa, Juanma, Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Healy, Emanuel John, UnityD26, Incógnito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, Orlando, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blasto, Isalcojo Gamers, Geraldo González, Soka Esquini, José Luis Carrillo, Félix Dante, Haciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505 y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Alar, Nelly! ¡Alar, Nelly! ¡Alar, Nelly! ¡Alar! findingos.